No puedo verte triste Porque me matas Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tú entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejadaré Todo el llanto Que brote de tu tristeza Y que todos se enteren De tu piel Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma Llena llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón De mi cadáver De mi cadáver Si yo muero primero Es tu promesa Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejadaré Todo el llanto Todo el llanto Que brote de tu tristeza Y que todos se enteren De tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma Llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Va a escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Del corazón Del corazón Del corazón Del corazón Gracias por ver el video.